Pelota contra Mascherano, anillo central, terreno de la Argentina, cerca Gago, va la pelota para la mediocapista de Vélez, enfrenta la marca de Arango, veremos si suelta contra lo ancho, el pase reclama ir contra Zabaleta, y fue para Zabaleta, el jugador del Manchester City devuelve para el de Vélez, otra vez Gago, pisa a la pelota, tira un lindo taco, deriva contra la ubicación de Messi, intenta armar la pared con Montillo, va para Montillo, Montillo devuelve para Messi, lo compromete, igualmente aparece Mascherano, que parezca armaron, gol del Pipa, gol del Pipa, gol del Pipa, ¡Gol! 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 ¡Argentina y Wade! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina y Wade! 28 minutos del primer tiempo, y esta selección es la mejor de todas, porque es la nuestra, y son mis colores, es el himno de mi patria, es la tierra de mis abuelos, aquí están mis amores, mis sueños, algún fracaso y una que otra soberbia, pero argentinos hoy, como San Martín, como Belgrano, como Pobaloro, como Evita, como las madres y las abuelas, como vos, gana la Argentina 1 a 0, por el nombre del Pipa. Soberbia, combinación para que finalmente Higuaín apareciera frente a Hernández y esta vez, y esta vez facturara. El gol, además de tener el valor de poner el partido 1 a 0, tiene el valor de abrirlo, obliga al rival a jugar otro encuentro que empieza a partir de este momento. Irrumpe Fernández, va contra el campo antagonista, advierte que es territorio desconocido, retrocede rápidamente. El esférico va contra Messi, Messi gambetea, suelta para Higuaín, Higuaín para Messi, a toda velocidad, le quedará Zabaleta, pegó la mano, mano, penal, sí señor. Le tiró el manotazo, Sichero. Le tiró el manotazo, penal para la Argentina. Torpe resolución del defensor venezolano. Acomoda Messi, grita fuerte el pueblo, las calles, la noche, los sueños, la vida es nuestra. 44 para 45 minutos del primer tiempo, silencio en el estadio, silencio que precede al estallido. Se activan los flyes de los celulares, de las cámaras, el crack patea, va Messi contra la pelota, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Messi! 44 minutos del primer tiempo, orgulloso el grito nacional. Y otra vez levanto mi bandera, guía de la victoria, bajo este cielo con soles y lunas. Una esperanza sobrehumana nos acerca Brasil 2014. ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones como en el 86! ¡Victoria como casi siempre! ¡Y al gran pueblo argentino, salud! ¡Gana la Argentina 2 a 0! ¡Por el nombre de Messi! Solvencia, capacidad, calidad, Messi. Lionel Messi convierte su octavo gol en las eliminatorias. Máximo anotador junto con el Pipita Higuaín y Luis Suárez de Uruguay. Messi queda a 2 de alcanzar a Diego Armando Maradona. Un dato que no ha pasado desapercibido, ¿eh? Menos Romero que estaba en la otra punta. Todos, absolutamente todos los futbolistas argentinos, los 10 de campo, fueron a abrazar a Lionel Messi. Ya está el 15 en la cancha. Romulo Otero se fue el 13. Seija, lateral venezolano. La Mutual de la Policía ofrece el más completo servicio de salud para grupo familiar, para afiliados a Prosturnos en el día 27 de abril, 550, teléfono 424, 1105, www.mutualdepolicia.com.ar Otero. Después Seija, es uno que corrió mucho, entró Otero, que es uno que juega bien. Es Carranza. Sí, es cierto, es cierto. Romulo Toto Otero. Va para Messi, se arrimó a la portería y la pone para Higuaí. ¡Gol! 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 ¡Argentino y pita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! 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 3-0 por el hombro de Pinta. El pase en el momento justo, en el lugar adecuado, el pase de Messi para que Iguain con una tromba realmente anticipara a todos. Pusiera el 3-0 y siguiera creciendo en un momento terrible de número 9. 20 goles de Gonzalo Iguain con la camiseta de la selección, queda entre los 11 máximos anotadores de toda la historia, igual a nada más y nada menos que a Mario Alberto Kempes.